Vamos a empezar a mostrar tus caballos. ¿Quiénes son las personas que te acompañan y que trabajan contigo? Bueno, aquí al lado, a derecho mío, está Eugenio Poblete. Él es el hombre que trabaja los caballos, no hace los caballos nuevos, también corre con nosotros y ya lleva varios años aquí en el corral. A otro lado está Francisco Arroa, que es el peticero aquí en el corral. También lleva varios años con nosotros y bueno, el equipo se compone de esto, más mi hijo que está en clase, que es el que corre conmigo, y más otro sobrino, entre comillas, que es Javier Leupín, que este año también va a entrar a correr con nosotros porque tenemos varias coñeritas y la idea es correr un poco más los caballos nuevos. ¿Cómo se llama tu criadero? Se llama criadero Doña Ena, en honor a mi abuela que tenía campo en Talca, así que por ahí partimos con el tema de los caballos. ¿Y cuántos años que te empezaste a criar, a cribir caballos? Empezamos el año 95, el primer caballo, por ahí empezó el criadero, y bueno, ahí a esta fecha hemos sacado harto y como usted sabe, muchos no sirven, entonces, pero ya hemos ido aprendiendo, hemos ido corrigiendo madres y yo creo que hoy día ya estamos por un buen camino y tenemos caballos criados bastante en Cachayno. ¿Este caballo que está aquí, cuál es? Este es el yuyal, este potro ha llegado dos veces a la final nacional, la primera oportunidad fue corrido por Juan Obondaca, que corrieron, bueno, corrieron la final, lamentablemente en esa oportunidad corrieron un toro, por un poco más la suerte, y el año pasado ya corrieron hasta el tercer toro, en la final nacional, y este año ya quedó entre el ranking y el octavo potro, hoy día mejor de Chile, así que más que contento. ¿Qué sangre es? ¿Tiene la inscripción ahí? Sí, este dijo del Tranquilito y la Chabela, la Chabela de hija del Barranco, el Tranquilito dijo del Tranquilito, son caballos conocidos, para mí el gusto, lo más importante, que no tiene sangre ni estribillo ni taco. ¿Lo puedes caminar? ¿Perdón? Camínalo, que lo haya caminado, sigo contando. Y yo creo que es muy importante, es un potro simpático, nada más es que es un potro serio raso, pero con bonitos adornos. Muy adornados. Con bonitos adornos, y lo más importante, como yo le decía, que para mí el gusto son sangres que ya antiguas, que quedan pocos, y que no se juntan ni taco en este guillo, que para mí es muy importante. Rolando, ¿te parece que tiene harto del Barranco este caballo, no? Sí. Llévalo para adentro, no. ¿Qué tenemos acá, Álvaro? Llévalo para adentro. Esta es una yegua criada por mí, el potro que vimos anteriormente no, fue un potro comprado. Esta es una yegua ya creadero, es una yegua que es nueva, en esta época, por supuesto, estamos trabajando por los caballos nuevos, los caballos que están corriendo los tenemos sueltos. Esta es una yegua hija del estallo, el estallo dijo el estallío, y la madre, la trasnochada, que es una yegua hija del vareador, el vareador dijo el ñipán. Es una yegua nueva. ¿Terménala? Nació en el 2007, o sea, tiene 5 años. Se ve bastante bien en el trabajo, por lo menos lo que va hasta aquí vamos bien. La idea de nosotros no es sacar caballos muy apurados, sino que es un poco lento, es una yegua de bastante buenos huesos. ¿La has presentado a posiciones? No. ¿No la llevaste? Esta no la hemos llevado, pero yo encuentro que es una yegua bastante simpática. Muy, muy bonita. Bonita yegua, bien formada, buenos huesos, y hasta aquí en el trabajo va muy bien, así que nos tiene bastante contentos. ¿Esta es tu primera, el producto más antiguo criado por ti? No, no, no. Tengo otros productos, los que estamos corriendo, ya tengo 4 caballos corriendo criados del creadero. Hemos tenido buenos resultados, hemos premiado las dos oportunidades para llegar a la final nacional de criadores, con mi hijo, en la primera oportunidad en Los Ángeles, corrimos hasta el tercer toro en la final, y el año pasado lamentablemente a Puerto Ara no pudimos ir, a pesar de estar clasificados porque se nos reaccionó una yegua. Pero bien, hemos llegado dos veces a la final nacional de los criadores, y con eso súper contentos. Cuéntame a los que eres. Esta yegua es la diecichera, es una yegua nueva también, que nació el 22 de septiembre. ¿Es criada por ti? Del 2007, sí, es criada por mí. Todo lo que estamos trabajando ahora, excepto una, que lo vamos a ver después, no es criada por mí. Esta es criada por mí también, es una hija del Campo Grande, el Campo Grande dijo el Campo Bueno Segundo, es una madre que es la acampada, que también es criada por mí, y la acampada hija del retrato, el retrato dijo la escorial, y el escorial dijo el estriillo. Ya, mira, camínala por favor. Así que aquí nos topamos, que por los dos lados llegaba un poco estriillo, la parte de atrás, que era un poco, yo le decía antes, que es lo que me gusta mucho el puerto de Yuyal, que es el que estamos reproduciendo hoy. Y en qué etapa está esta yegua? Esta yegua está, bueno, no se ha topiado todavía, está en la postura, como le explicaba a nosotros, la idea no va a apurar los caballos ni secarlos rápido, pero ya, bueno, nos queda un mes, mes y medio para trabajar caballos, después ya tenemos que empezar a pillar los que corremos, así que ya queda para el otro año, y la idea no va a apurarlos, sino que ojalá sacarlos seis, siete años a correr, y poco, o sea, para que los caballos no aguanten, yo creo que esa es la forma, creo que no estoy equivocado. Camínalo un poquito más largo, que se tranquilice. Ahí, ahí va andando. ¿Qué producto tenemos acá? Este también es criado por mí, este se llama curiche. Camínalo, por favor. Camínalo, Pancho. También es del Criadero, es un pochito nuevo, bueno, como todos los que estamos viendo hoy día, este tiene tres años y medio, se ve muy, muy simpático lo que se ha trabajado hasta aquí. ¿Y qué sangre es este? Este es una hija del cosechero, el cosechero es hijo del Diguillín, y el Diguillín es hijo del Morcacho. Ah, del Diguillín, mira. El Diguillín, claro. Este es el nieto, en el fondo del Diguillín, y el Diguillín viene del Morcacho. Por otro lado, por la madre, es la cosechera, la cosechera, una hija del entrevero, y el entrevero de Estribillo. Por el lado de la madre, la acampá, que fue la misma madre de la que vimos anteriormente, que llegamos también a, que dijo el, la acampá dijo al miserable, al miserable dijo el canteado. ¿Y en qué etapa está este caballo? Este caballo está en la misma etapa que la anterior, está en la postura, yo diría que es muy inteligente, lo vamos a trabajar unos pocos días más nomás, y después se suelta, por caballitos de tres años y tantos, pero van muy buen pie, no es un gallo muy bonito para nada, pero nos tiene muy contentos porque le gusta, ya nos dimos cuenta que le gusta el tema y va bastante bien. Este es un pochito, este es el ventisquero, este yo también, bueno, todo lo que como decía son todos nuevos, este nació en febrero del 2008, o sea, tiene recién cuatro años, es un hijo del milcado, el milcado dijo el Morcacho, y por la madre, es la contenta, la contenta deja el granizo, y el granizo deja el aguacero, y el granizo. O sea, nos topamos al final... Un poco más largo, por favor, la... Así que, ¿es nieta el granizo este caballo? Este es nieta el granizo, justamente. El granizo está en Uruguay. ¿Ah, está en Uruguay? Sí, en un creero de Luis Pedro Valdés, y lo he visto varias veces que he ido para allá. Y andaba muy bien, tiene una gran campeona en el freno de oro, el granizo. Ah, mira. Este también es un caballo que está allá en la postura, se ve bastante bien, y... Yo lo que le explicaban, un poco a mí, soy un poco reacio, si quieren muchos años los caballos, sino también, creo que hay algunos que son buenos para el desborde, y otros no son, y eso lo sabemos todos, porque cuando uno cría, difícil que de 10 puedan salir uno o dos, o sea, es parte del cuento, y en eso sabemos. Pero son caballitos que, que a mí me gustan, y aquí no tan bien, que no trabaja, así que, por eso lo mantenemos, y nosotros ya estamos trabajando ocho caballos nuevos. Este caballo es el dormilón. Camínalo, por favor. Camínalo. Este no es de criado por mí, pero es un hijo del fichero. Ya. Bueno, todos sabemos el fichero, es hijo del bellaco, y por el otro lado, es hijo del Coyipeo dormilón, que ensueño, que rico tipo. ¿Qué criadero de este caballo? Este caballo es de Carlos Pozo. ¿Y tú lo compraste en remate? Lo compré por trillo chico en un remate, me gustó mucho por la sangre, lamentablemente es un caballo, bueno, todavía le falta un poco formarse, tiene un monte de 3 años y medio, es nuevo, pero es un poquito chico, la verdad. ¿Y en qué etapa está este caballo? Igual que en el anterior, están en la postura, todavía no se le echaba arriba el toro, y esto ya lo esperamos por la próxima temporada de invierno, ya empezarlo a echar arriba el toro, empezarlo a atopear. Ya, gracias. Este caballo es el dormilón. Camínalo, por favor. Camínalo, este no es de criado por mí, pero es un hijo del fichero, bueno, todos sabemos el fichero, hijo del bellaco, y por el otro lado, es hijo del Coyipeo dormilón, que ensueño, que rico tipo. ¿Qué criadero de este caballo? Este caballo es de Carlos Pozo. ¿Y tú lo compraste en remate? Lo compré por trillo chico en un remate, me gustó mucho por la sangre, lamentablemente es un caballo, bueno, todavía le falta un poco formar, tiene un ponte de 3 años y medio, es nuevo, pero es un poquito chico, la verdad. ¿Y en qué tapa está este caballo? Igual que en el anterior, están en la postura, todavía no se les echaba arriba el toro, y esto ya lo esperamos por la próxima temporada de invierno, ya empezarlo a echar arriba el toro, empezarlo a atopearlo. Esta es la Remeguita, esta tampoco es criada por mí, esta hija del Remegüe II, en la esponja, la esponja es forastero, ahí viene el sorsal, y después viene el zapateado, son los dos productos, de los ocho que estamos trabajando, que no son criados por mí en esta época, pero son caballos que me gustaron la sangre, los compré hace nuevo, y han andado bien, son caballos que también están todos más o menos en la misma etapa. Es animosa la yegua a andar, en alto temperamento. Tampoco una yegua, digamos que es bonita, bonita, pero tiene los malos huesos, hija del Remegüe, que me gustaba mucho. ¿Le vas a poner potros después? Le saqué una cría allá, le tengo una cría, bueno, la verdad que cuando la compré, venía a preñar, venía a preñar de un potro que me gustó mucho, que es de Iván Gallardo, que completó este año y estuvo corriendo en los clasificatorios, muy encachado, un potro nuevo, que lo completaron esta temporada, que no me acuerdo, ¿del espejo? Del espejo, sí. ¿Qué tal la cría esa, la tiene? Ah, ya, sí. ¿Esta es la franca? Sí. ¿Esta es la hija, la Remegüe II, como les explicaba, de un hijo, del potro Neván Gallardo, fue cuando compramos, compré la yegua, venía a preñar, de esta potranquita, de esta potranquita, que es simpática la potranca. Bueno, lamentablemente los papeles todavía no me llegan del azago, pero se ve bastante bien, el potro lo conocí, lo vi correr en el clasificateo de Sorno, me encantó, sé que era un potro nuevo, que lo habían completado por primera temporada y anduvo muy bien. Así que... ¿Cómo se llama la potranquita? Bonita pregunta. Ah, no, ¿le has puesto nombre todavía? No, sí tiene, pero la verdad que... Ya, no te acuerdas. La verdad que son los... Bueno, aquí hay pocos encerrados, pero es un crío de los chicos, pero así todos juntamos sobre 50 caballos y de repente se me olvidan algunos nombres. ¿Más de 50 caballos tiene? Ah, ¿no es tan chico? Está corriendo de cría y portilla, la importancia debe de haberlos 55 o 56 caballos. Ah, buena cantidad. ¿Los caballos están sueltos aquí? Aquí tenemos dos caballos que corremos en la temporada normalmente con mi hijo, este es un caballo que se llama Da Lo Mismo, y un caballo criado también por mí, que ha andado muy bien. Como hemos llegado ya, hemos tenido la oportunidad de llegar dos veces al Campeonato Nacional de Creadores. La primera oportunidad corrimos tres toros en Los Ángeles, en este con una yegua, y son buenos, a mí me gusta mucho, un caballo grande, gracias a Dios, muy firme, y bueno, he mandado bien, este es un hijo de una yegua de las mías, que es una de las mejores que he mandado, que es la Asturiana, que es hija del bellaquito, así que bueno, contentos, son caballos bien. ¿Cuándo los encierras ya? En un mes más, en un mes más partimos ya. ¿De la noche quedan sueltos? Sueltos, en la noche no encerramos nosotros. Acá, ¿qué es lo que tenemos al medio? Este es un caballo nuevo, que lo soltamos hace una semana, es el acampadito, el acampadito es un híjole excelente, el excelente es un pocho criado por don Fernando Barro, de muy buena sangre, bueno, está bastante avanzado, y yo creo que ya hacía falta un descansito, así que le pegamos una soltaída, para que se estire un poco, ya lleva varios meses encerrado trabajando, sí. Qué bueno. Y acá, el último, ahí tenemos el doyincano, que es otro caballo que corremos, es un caballo que compramos, cuando estaba Juan Omondaca, aquí en el Pegaero, era de Tití Navarro, y un caballo, acá ha andado bien, no con las condiciones que tiene el Daka, muy superior, él da lo mismo, pero no sirve, y bueno, la idea mía, como siempre lo he dicho, es tomar un deporte, en entretención, así que, no ha dado buenos resultados. Juan Omondaca, estuvo contigo hace muchos años? No, Juan Omondaca, bueno, hace tres años, la verdad, y estuvo conmigo, no sé si fueron cinco o seis años, o bastante tiempo. ¿Te sacó caballo acá también? Sí, sí, bueno, de hecho, el Portro, el Yuya, el fondo, lo hizo él, nosotros lo compramos nuevo, y lo terminó él, era un caballo nuevo, y lo terminó él, aquí, muy bien. Pero, ¿esta es tu medialuna, cuéntame, de cuándo la tienes? Bueno, esta medialuna, la hicimos, hace unos seis años, ya atrás, seis, siete años, la hicimos cuando, estaba contando recién, cuando estuvo Juan Omondaca conmigo, así que, él fue el arquitecto, aquí participó en la construcción, bueno, y aquí es donde trabajamos los caballos, nos entretenemos, hacemos sus pichanguitas, y, lo pasamos bien. Creo que nos quedó bastante bien. Tiene muy buen piso, ¿eh? Tiene muy buen piso, para lo que ha llovido, bueno, al día siguiente estamos trabajando a caballo, aquí, no hay ningún problema, así que, nos quedó bastante bien. ¿De qué son materiales las atajadas? Mira, estas atajadas, unas lonas, que venden de un señor de San Fernando, que, la encontré muy buena, tampoco la encontré en un precio muy exagerado, así que me gustaron, me dio la seguridad que duraban por lo menos tres años, estábamos, antes lo hacíamos normalmente con este tipo de sacos, pero la verdad que no duraban nada. ¿Y con qué va relleno debajo eso? Eso va con la serrín grueso, y con tabla también. Ya, y va firme, y son buenas. Son muy buenas. ¿Y es continuada hasta el final la misma pieza? La misma pieza, es una sola pieza, hasta el final, y bueno, me aseguró tres años, y se nota que son bastante firmes, así que, súper bien. Mira qué guay. Pero yo creo que sí, porque estábamos aburridos de hacer las atajadas cada rato, porque las otras no duran nada. ¿Y este carrito? Este carrito fue, donde traíamos la serrín y las otras cosas, que estaban arreglando justamente, y estaban haciendo las atajadas nuevas. Ya. Oye que tiene buen piso la media luna. Tiene luz también, así que nos aprovechamos de repente en la noche, por efecto del trabajo, que de repente no nos da valería, así que en la noche de repente echamos su topeadita, cuando se puede. Ah, en la noche también a veces? A veces, cuando, lo que pasa es que la pega de uno, es larga, entonces no tiene todo el día a veces disponible, pero a veces en la tarde, antes de los rodeos, echamos su topeadita aquí los veranos. ¿En el lugar estamos? Como la fresca. Estamos aquí en la media luna, como acabamos de ver, estamos ahora parados arriba del picadero, estamos al frente, esta la casa del pernicenio, que trabaja conmigo hace muchos años, en que lo vimos en delante, cuando estuvo viendo los caballos allá. Bueno, y aquí tenemos el área de la luna, picadero, y al lado tenemos otros potrillos nuevos sueltos, son potrillos que tenemos con sus respectivas pesegreras para invierno, y bueno, ahí tenemos, hay uno hijo del yuyal. ¿Qué potrillos tienes acá? Aquí hay dos potrillos, uno es del yuyal, el que se ve primero el vallo, este es un potrillo de hijo de la cosechera, que la nieta que le hablábamos delante también, que nos topamos ahí, que es del criadero Muticura, de Entrevero, y bueno, este es hijo del Colorado, es hijo del recoveco segundo, de Santa Bárbara, es una yegua que yo compré, reñán, un remate de ello, y la cautiva, y bueno, son potrillos de dos años, cuatro meses, dos años, cinco meses, y ya los tres años, un poquito antes, a lo mejor ya los vamos a empezar a avanzar. Tienen unas pesegreras ahí al fondo, ¿en la noche se meten los caballos allá? Sí, en la noche se meten siempre, y ahí también les damos un suplemento, un concentrado también, para ayudarlo un poco, sobre todo al invierno. ¿Y el que está allá? Allá hay un potro que estamos corriendo nuevo, que es un potro de hijo del custode, de año ya la vamos a sacar un poquito más firme, el año pasado lo sacamos dos o tres veces solamente, y lo vamos a acompañar este año lo más probable, con el lluvial, el hacer el pollo si es que hay, porque la verdad que el día los ruedas de hacer el sexo, ya son muy pocos los que están quedando. ¿Y cuando lo toman viva ahí afuera, y en la noche se guardan? En la noche se guardan, todas las noches siempre, los bebés se meten solos, y bueno, se les da en la mañana y en la tarde, un concentrado para llamarlos. ¿Y están solos los caballos en la pesadilla? Solos, sí. ¿Y todas las noches les ponen alimento? En la tarde se les coloca alimento y en la mañana. ¿Y cuando hace frío se guardan? Cuando hace frío se guardan. ¿Y se acostumbra al sol y en la zona? Solos, absolutamente. ¿Y cada uno respeta su pesadilla? Sí, la respeta, y la llueve y se mete también solos.